En el municipio de Sonson, mediante el Acuerdo Municipal 024 del 30 de agosto de 2021, se otorgarán unos descuentos tributarios a los sonsoneños. Estos beneficios pretenden que la población pueda ponerse al día con las deudas que tengan con el municipio. Acogen a deudores morosos y contribuyentes del impuesto predial, del impuesto de industria y comercio y su complementario de avisos y tableros y también a deudores morosos del FOIS, para que lo tengamos en cuenta. Estamos haciendo un llamado muy especial a esas personas que aún adeudan algunos saldos, digamos, al municipio de Sonson y que se pongan al día para poder entonces saldar ya, digamos, estos casos que en algún momento fueron de beneficio de vivienda para el municipio y para algunas personas como tal. Bueno, los porcentajes de descuento que tenemos, y recordemos que el descuento aplica en este momento por algunas sentencias que nos acobijan aún con la emergencia sanitaria, pero que ya un descuento como tal solo se daría si hay una reforma tributaria y si dentro de la cual el gobierno nacional también la acoge y nos acobija a nosotros como entidades territoriales. De otro modo, ya no podríamos realizar descuentos como tal para contribuyentes morosos de los impuestos. En este caso es el 80% de los intereses y recargos de mora del impuesto predial unificado, de la vigencia 2020 hacia atrás. Para el impuesto de industria y comercio, aplica únicamente para intereses y recargos de mora para las vigencias 2019 y 2020. Y para las deudas del FOIS, al igual que los contribuyentes del impuesto predial, también del 80% sobre intereses y recargos de mora, hasta el 20 de octubre del 2021. Para las personas que deseen acogerse a estos descuentos, deben realizar un oficio donde soliciten acogerse a este beneficio y además que tengan el número de cédula de ciudadanía y nombre completo de la persona que esté a cargo del impuesto. Y con esto tendrían el descuento hasta el 20 de octubre del 80% en impuesto de industria y comercio, de impuesto predial y de FOIS. Para el 60% de descuento en los intereses y recargos de mora de dichos impuestos, como anteriormente lo mencioné, hasta el 5 de diciembre se pueden acoger realizando una inscripción como tal, un oficio, acogiéndose como tal y hasta el 20 de diciembre podrán pagar entonces las deudas con el 60% de descuento en intereses y recargos de mora. Para quienes se acojan a acuerdos de pago y no puedan entonces en el momento tener el saldo completo de lo que sea deuda, pueden acogerse a un acuerdo de pago y tendrán el 50% de descuento en los intereses y recargos de mora. Para mayor información se pueden acercar a la Secretaría de Hacienda o Tesorería Municipal. De igual manera está habilitada la línea de WhatsApp 310 421 6037 y el teléfono fijo 869 1340. Gracias. Gracias.